La muerte se ha instalado La muerte se ha instalado En cada suspiro cautivo La muerte no puede vencer al amor Ni apagar la llama que abre mi pecho Porque en cada recuerdo viviré eternamente Recordando aquel amor perfecto Las lágrimas caen como lluvia En un cielo que me observa Cada estrella es un susurro de un amor Que nunca muerta Aunque la muerte nos haya separado Nuestro amor trasciende en la eternidad Y en las estrellas brillaremos juntos En un eterno rincón de la inmortalidad Así que aunque la muerte en mi corazón resida El amor siempre será mi guía Porque amar es la única certeza Que nos une en esta vida Y en la eternidad Y en la eternidad Amo eterno puede vencer al amor Ni apagar la llama que arde en mi pecho Porque en cada recuerdo Porque en cada recuerdo viviré eternamente Recordando aquel amor perfecto En el ego de nuestras risas En el susurro del viento Siempre serás parte de mí Hasta el último momento Solo los santos premios